¿Por qué no se ha hecho nada? Ni siquiera la policía se preocupó de buscarlo a ese hombre. Y le dieron tiempo a él e irse para afuera, según supuestamente dicen que se fue. Pero vamos a ver lo que se haga, porque voy a mandar el procurador, voy a ir donde las autoridades, que hagan algo, porque esto no puede quedar impune la muerte de Juan Miguel. ¿Qué pidió usted? ¿Una orden intercambio? Exacto. Vamos a pedir eso. Voy a ir con una foto del matado, el procurador, a ver qué puede hacer con este caso. ¿Cuánto lleva ya? Un año. El día 20 cumplió un año ya y nada. ¿Cómo ocurrió el hecho realmente? Realmente el hecho pasó por unos tenis. Él, porque él me contó todo, cinco minutos antes de irse, porque él me contaba todo, a su mamá ahí le contaba todo. Y él fue, él le dijo que le ayudara a vender unos tenis que él tenía ahí. Y él le dio un pie de un tenis, el tenis ahí lo vendió. Y luego que lo vendió, se lo vendió a un muchacho, y a los 10 minutos el muchacho andaba buscándolo para que le devolviera su dinero, porque los tenis se desbarataron. Cuando él fue, le explicó al hombre de la compra y venta, él le dijo que esos no eran los tenis, que ella era un ladrón. Entonces le dijo, no me digas eso, porque yo tengo mucho tiempo tratándome contigo y vendiéndote. ¿Cómo tú vas a decir que yo cambié esos tenis y yo no soy un muchacho de malo negocio? Luego, él, quedaron así. Después, luego él volvió cuando me explicó el caso. Y él, no sé, hubo una pequeña discusión entre ellos, no sé cómo pasó realmente. Pero él, antes de irse, me explicó todo lo que había pasado con él de la compra y venta. Y me dijo, mami, mira, me dijo que yo era un ladrón, que yo había cambiado esos tenis. Entonces, tú sabes, mami, que yo no soy de ahí, que yo no hago eso. Pero yo voy a volver donde él, a ver lo que él va a decidir con los tenis. Y ahí, él fue a ver si él le devolvía el dinero para devolvérselo al muchacho que le vendió los tenis. Y luego, ahí fue que tuvo el problema entre ellos dos. ¿Cuántos disparos? Seis. ¿Seis disparos? Sí. El primero fue por la espalda y cuando él viro, le dio los otros. Pero vale ser el número... ¡Suscríbete! 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 Gracias.